Santa Cruz. ¿Por qué acá es Santa Cruz? Porque llevan el tarrito, el cantarito. El cantarito. Entonces esto es Santa Cruz. Sí. ¿La Paz? La Paz. La Paz. Ok. Por ejemplo, el Alto. El Alto. ¿Por qué? Porque los aviones. Los aviones en el aeropuerto. Exacto. Ok. Como algo representativo. Ah, ¿y qué representa Cochabamba, por ejemplo? Ah, es muy fácil. C-B-B-A. 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 Cada país tiene su lenguaje de señas. Ok. Si bien en Bolivia, por ejemplo, compartimos la del lenguaje de señas, igualmente como en el español hablado, en el lenguaje, también tienen como sus modismos. ¿Viene de la boca? A la mano. Muy bien. Buen día. Buen día. Sí. Buen día. Buen día. Sí. Ay, qué bonito. A ver. Pan y ahí. Buen día. Buen día. Así es. Muy bien. Luego está buenas tardes. Es como que el sol se pone a... Buenas tardes. Ah, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces va así. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas noches. Buenas noches. Ahí está. O sea, ya sabes los saludos principales del día. Fácil. Fácil. Aprender. Aprender. Es como que el conocimiento... Absorbe el conocimiento. Exacto. ¿Hacer ciertos gestos con la boca o no es necesario? Sí, también ayuda. O sea, puede igualmente ayudar, vocalizar. Pero si te das cuenta, cuando una persona está hablando en señas, siempre esto está acompañado por el rostro. Sí, sí, sí. Hay expresiones bastante enfáticas. Claro. Porque el cuerpo igualmente puede dar información. Entonces no solamente es las manos. Es como decir, yo te amo. Pero si no acompaña el rostro, no es como que no lo sientes. Entonces, pueden pasar clases, sí, con las asociaciones. O sea, cada ciudad o cada departamento tiene su propia asociación de sordos. Acá en La Paz yo le voy a pasar el contacto para que puedan hablar con la presidenta. Es de la asociación de sordos de aquí, Azor Paz se llama. Azor Paz. Bien. Y ahí pueden comunicarse. Son diferentes módulos. Entonces, estaría genial. Bueno, yo no estoy dando las clases porque esto es para que las personas sordas puedan dar. Eso es algo que es como el trabajo de ellos. Entonces, yo les puedo dar la información y para que puedan comunicarse directamente con la asociación de sordos. Porque este es un trabajo también de ellos que tienen como una forma también de generarse ingresos. Gracias. Gracias. Gracias.